Bienvenidos a la quinta sesión, a la sesión número 5 del seminario de diseñologías. Lleva un título en esta ocasión proyectando diseño para mundos posibles. Las sesiones anteriores han estado nutridas de diferentes puntos de vista respecto a lo que pudiéramos estar entendiendo por proyecto en ese sentido, porque también cómo el diseño puede ser considerado también bajo distintas circunstancias y condiciones, es decir, que no existe por tanto una sola consideración del diseño. Y cómo todo ello pudiera establecer condiciones para mundos posibles. En esta ocasión el turno es de Yanira en Bedoya, que forma parte del grupo de investigación de diseñologías, es miembro fundador junto con el resto de nosotros. Pero también tenemos la fortuna de contar con la Universidad de Nuevo León, en concreto la participación de Trista Bernal y el grupo de investigación al que ella pertenece. Si les parece, doy paso primero a Deyanira, posteriormente incluso doy el nombre que el grupo de investigación de Trista tiene cuando sea ya alguno de que ella participa. Entonces, pues, Deyanira, si quieres. Sí, gracias. ¿Sí se ve? Sí, ¿verdad? A ver, aquí me pongo. Está ya contento. Ya está. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Me da gusto que al fin me llegó la sesión en la que me toca participar y el trabajo que les voy a presentar lleva por título Diseño que causa comportamientos sociales o el mundo posible. Y bueno, este trabajo forma parte de la línea de investigación que he estado trabajando. Ya llevo bastante tiempo trabajando en ella. Entonces, lo que les presento es pues una parte del trabajo de investigación que actualmente estoy desarrollando y sobre todo, digamos, la parte teórica y ya, ¿no? Porque tampoco da el tiempo para mucho. Pero bueno, el origen de este trabajo es en primer lugar la realización de una reflexión de la manera en que la labor del diseño ha estado considerando su influencia en el ámbito social y al mismo tiempo el proponer otra perspectiva, el buscar proponer otra perspectiva para aportar a la transformación del contexto en el que nos encontramos en especial a la transformación de las situaciones en conflicto o problemáticas que estamos enfrentando pues tanto a nivel social, perdón, a nivel local como global, ¿no? Entonces, haciendo referencia a la manera en que el diseño ha considerado su influencia en el ámbito social, como todos sabemos, pues existen actualmente diferentes perspectivas del diseño que lo abordan desde el ámbito social, sin embargo, analizando todas ellas, vamos a ver que pues no han considerado de manera relevante ni central el papel del diseño como conformador o guía o influencia de los comportamientos de las personas que interaccionan con el diseño. Entonces, si lo abordamos desde la perspectiva del diseño social, desde lo histórico y lo ético, por ejemplo, pues vamos a ver que por décadas pues han existido importantes reflexiones de diferentes teóricos del diseño que pues van a acusar en general el papel desempeñado por el diseño en cuanto a que fomenta o ha fomentado un sistema económico que beneficia el consumo y paralelamente pues que genera una enorme cantidad de residuos. Entonces, pues vamos a ver trabajos que ya tanto se han citado aquí bastantes veces por quienes ya han presentado como, bueno, ya tienen tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde William Morris, de Víctor Papane que ha sido de los más citados aquí, Arturo Escobar, Alfredo Gutiérrez, ¿no? Entonces, vamos a ver que después sí son reflexiones muy importantes, pero en definitiva no se habla explícita ni ampliamente del papel que podría desempeñar el diseño para, bueno, como un elemento que cambia comportamientos, los comportamientos de las personas. Y algo de eso pues ha señalado un poco, que también lo ha tocado un poco Margolín, que ha hablado pues del compromiso de los diseñadores que todavía tenemos pendiente para conducir a una transformación de valores que deberían ser el sustento de la práctica del diseño en sentido social. Entonces, pues vamos a ver a partir de lo anterior que pues en la actualidad los diseñadores en general proyectamos la mayoría de las veces sin ser conscientes de esta importante dimensión y que por lo tanto se puede observar la determinación inconsciente por parte del diseñador de formas de vivir y de convivir, de hacer uso y de actuar con base en los diseños que se desarrollan y que desarrollamos y que por lo tanto pues es una dimensión generalmente oculta e involuntaria al diseñar. Entonces, bueno, estamos de acuerdo con Inke Trump que es una estudiosa del diseño, diseñadora también de la Universidad de Delft que ella dice que por ello es necesario que el tema de cómo el diseño contribuye a cambiar a descubrir comportamientos que es necesario que se convierta en un objeto de esto. Entonces, hablando de la relevancia de abordar el diseño desde esta perspectiva, desde el cambio de comportamiento, vamos a ver que por una parte esta relevancia está en que van a existir muchas problemáticas actuales o diversas problemáticas actuales que son de índole social y que en realidad hasta hoy pues no se han abordado ampliamente desde el diseño como por ejemplo la fragmentación social, la migración humana, desempleo, adicciones, problemas de salud pública pues se abordan de manera muy limitada y que además van a existir otras problemáticas que sí efectivamente se abordan y se ha hecho de manera más amplia como por ejemplo la problemática ambiental pero no existe conciencia o una gran conciencia de la carga social que tienen porque en realidad el problema medioambiental es una enorme carga social pero no se abordan muchas veces desde ahí. Y bueno, otra parte que señala la relevancia de abordar el diseño desde esta perspectiva de cambio de comportamientos es que vamos a ver que los temas sociales contemporáneos pues en realidad son complicados, complejos y complicados ambas cosas y que muchas veces las autoridades pues son insuficientes o incluso se ven impotentes para realmente lograr efectuar cambios. Entonces, ante esto pues va a ser necesario que exista una acción concertada entre gobiernos organizaciones e individuos para realmente que se logre algo. Y es en esta última dimensión la de los individuos que en donde el diseño tiene una importante tarea que hacer. En primera porque, bueno, el diseño tiene una influencia constante y cotidiana en cada uno de nosotros y pues en este sentido porque las personas pues van a desempeñar por lo tanto un papel crucial para contrarrestar estos problemas. Y, bueno, como ya también se ha venido diciendo en las diferentes presentaciones que se han dado en este seminario, pues la coyección contemporánea del diseño se hace principalmente a partir de dos consideraciones, ¿no? Primero, la consideración de las actualidades de la materialidad y, en segundo lugar, a partir de la determinación de la funcionalidad de los elementos de diseño, ¿no? Que se desarrollan y, pues, nuevamente falta esta consideración de otros aspectos como es el efecto en el comportamiento de los individuos. Entonces, este aspecto del diseño pues ha tenido incluso críticas que vienen desde otras áreas que se me hacen muy interesantes. Por ejemplo, desde Derby y Kokel-Koren, desde el ámbito de la filosofía de la tecnología, han dicho que el diseño es una disciplina, que parece estar atrapada extrañamente dentro de una forma de pensar basada en la conformación de la materialidad en sí misma y que cuando muchos diseñadores, bueno, prueba de esto es que cuando muchos diseñadores discuten acerca de objetos casi siempre hablan de ellos en términos de signo, funciones, significado y estilo y que por ello lo que ha fallado es entender a los objetos como entidades que siendo materiales juegan un rol importante en nuestras vidas y en la sociedad. Entonces, señalan, entonces, Berwick y Kokel-Koren que igual, que el origen de esta visión centrada en la forma es parte de una larga tradición del diseño y que ha sido característica de la disciplina desde sus primeros inicios, es decir, en la segunda mitad del siglo XIX como consecuencia del aumento en la producción en más. entonces, a partir de dicho antecedente vamos a ver que este tema de los comportamientos sociales provocados por el diseño más bien ha sido estudiado desde otras áreas y que desde el diseño pues en realidad ha sido escasamente abordado y que existen pocas propuestas. Entonces, bueno, a continuación lo que voy a presentar es de manera muy, muy resumida porque es mucho más largo esto pero bueno, desde la filosofía, la sociología y la psicología pues que se ha dicho de este tema y que plantean como ejemplos como teoría. Y desde el diseño pues dos propuestas en concreto que se han hecho esta temática son de las que voy a hablar bueno, y las generalidades, ¿no? Y después, bueno, de lo que yo estoy desarrollando las generalidades también, porque bueno, no puedo extenderme mucho más. Entonces, pues desde el ámbito de la filosofía ha sido Peter Paul Berby que es un filósofo emergente el que ha analizado el papel de los objetos tecnológicos en la vida actual. Él le llama objetos tecnológicos porque aunque son los objetos cotidianos, ¿no? Con los que nosotros convivimos todos los días, pues su funcionamiento está basado en la tecnología. Entonces, bueno, él lo que señala es que todos nosotros somos sujetos morales mediados por la tecnología y que estos objetos tecnológicos pues que no son simples instrumentos neutrales para facilitar nuestra existencia. sino que mientras cumplen su función hacen mucho más, dan forma a lo que hacemos o cómo vivimos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Señala el autor que los autos no son solamente elementos que nos permiten viajar distancias cortas o largas, sino que van a ampliar el área de nuestros contactos sociales más frecuentes y nos van a ayudar a determinar la lejanía del lugar donde trabajamos, por ejemplo, incluso van a organizar el diseño de ciudades y barrios y que van a fomentar o no el grado de convivencia social que tengamos, dependiendo si se trata de autos particulares o bien de transporte público. En ese sentido, señala Verbi que nuestras vidas están intrincadamente entretejidas con los objetos. Aquí, bueno, yo pongo un ejemplo, este automóvil que le denominan Twizy de la Renault se empezó a fabricar en el 2011 y está pensado para transportar máximo dos personas. Entonces, con este tipo de automóviles pues se fomenta en realidad el individualismo si quieren de manera indirecta pero se fomenta y también sobre todo se incrementa el número de autos circulando en la ciudad con lo cual pues los problemas de embotellamiento y demás. Y, bueno, otros ejemplos también es, por ejemplo, otro tipo de objetos tecnológicos como el equipo médico de diagnóstico en concreto el ultrasonido que, señala Verbi no produce simplemente imágenes de cuerpo sino que va a generar incluso complicadas responsabilidades frente a diagnósticos prenatales que son indeseables. Y, también, otro tipo de objetos por ejemplo el horno de microondas va a fomentar implícita e involuntariamente patrones de comportamiento ya que ha hecho muy fácil y rápido por ejemplo calentar rápidamente una comida individual. Entonces, bueno, es importante aclarar, este objeto no va a determinar directamente esta conducta individualista pero sí lo facilita y en ese sentido lo fomenta porque facilita calentar porciones individuales del alimento. Y, bueno, en cuanto a espacios porque en realidad aquí sí, me estoy yo centrando en objetos porque eso es lo que se ha estudiado sobre todos pero en general si nosotros nos damos cuenta es todo tipo de dimensiones del diseño la que determina nuestros comportamientos y por eso pongo aquí yo un ejemplo de espacio que igual determina comportamientos de manera importante se trata de los pasos elevados sobre avenidas en Island en Nueva York que fueron obra de Robert Moses que fue un funcionario público estadounidense constructor de obras públicas entre los años 20 y 70 entonces estos espacios estos pasos elevados escondían una característica singular los puentes tenían la altura justa para que los autobuses no pudieran circular sino solo vehículos privados y de este modo la clase obrera quedaba excluida de esos destinos que eran turísticos mientras que aquellos que sí podían afrontar la compra de un automóvil pues ayudaron a disparar las ventas de Henry Ford del famoso modelo T y bueno Bebic buscando explicar este proceso mediante el cual se influye influye el diseño de nuestra conducta él se apoya en el planteamiento de Foucault desde la ética para repensar el estatus del sujeto desde la teoría moral y señala que bueno Foucault su planteamiento está integrado a partir de la pregunta ¿qué tipo de sujeto queremos ser? aquí la relevancia del planteamiento de Foucault es que no considera al sujeto como el ser autónomo sino como producto de poderosas relaciones e influencia sobre él con las cuales se desarrolla explícitamente una libre relación de este modo pues va a existir una mediación tecnológica que va a ser una fuente de constitución de cada uno de nosotros del sujeto y va a permitir aplicar directamente a la tecnología la pregunta central ¿qué clase de sujetos morales mediados por la tecnología aspiramos a hacer? entonces a partir de que los productos median pues nos van a ayudar a percibir y a dar significado al mundo y para ello tanto productos como seres humanos los vamos a jugar un rol entonces según Verbick ese rol se aleja bueno él busca alejarlo de la dicotomía objeto-sujeto y no mira a los humanos y objetos como entidades estáticas sino que la naturaleza de cada uno debería ser vista como emergente desde la relación que establecen y para explicar esto pone Verbick este ejemplo dice una persona utiliza una bicicleta para pasear a través del bosque de manera que la persona llega a ser un ciclista y la bicicleta llega a ser un elemento para explorar y vivir el bosque sin esta relación la persona sería solo una persona y la bicicleta sería solo una bicicleta bueno y bueno cambiando de disciplina desde la sociología vamos a ver que Madeleine Ackrich hizo el análisis de esta relación y señaló dos conceptos el objeto como guión que bueno yo así lo traduje porque ya leía miscript pero como un guión y como un elemento que es capaz de permitir la construcción de redes heterogéneas entonces hablando del objeto como guión lo que menciona Ackrich es que los diseñadores van a definir las características de los objetos a partir de formular hipótesis sobre entidades que componen el mundo en el que se va a insertar de este modo los diseñadores pues van a definir a los actores con determinados gustos competencias motivos aspiraciones prejuicios de este modo de acuerdo con Ackrich entonces el desempeño del objeto va a estar determinado con base en que como un guión cinematográfico va a definir un marco de acción conjuntamente con los actores y el espacio en el que se encuentran y deben actuar el siguiente concepto que ella propone que es la construcción de redes heterogéneas de acuerdo con Ackrich dice que los objetos participan en la construcción de redes porque involucra a actores de todos tipos que pueden ser humanos o inclusive no humanos y que para conocer el rol específico que juegan los objetos dentro de esas redes pues va a ser necesario determinar el modo en el cual construyen mantienen y estabilizan una estructura de link entre esos diversos actores entonces a partir de ello y desde la perspectiva de la construcción social Ackrich niega la opinación y la y una inflexibilidad de los objetos y asume que estos pueden tener el estatus de actores dice Ackrich que el problema no es decidir si la tecnología debería ser vista como instrumento de progreso o nuevo método para controlar o subyugar personas sino que sería más bien encontrar un modo de estudiar las condiciones y los mecanismos bajo los cuales las relaciones que definen nuestra sociedad y conocimiento de esa sociedad son susceptibles de una construcción o reconstrucción a través de los objetos y de este modo señala a los objetos como eslabones que relacionan y articulan a los individuos dentro de la sociedad y que pueden ser constructivos socialmente o no y bueno cambiando de disciplina desde el ámbito de la psicología pues ha sido la teoría de las bordas desde la que se puede explicar esta relación del comportamiento de las personas en relación a los objetos entonces bueno la teoría desarrollada por Gibson que deriva de la teoría de la percepción directa Gibson analiza el proceso perceptual desde el enfoque ecológico que señala que el estímulo perceptual pues es informacionalmente rico de esta manera señala a las afordancias de los objetos rebatiendo el planteamiento de la psicología ortodoxa que señala que los individuos vamos a percibirlos por sus propiedades o cualidades y frente a esto dice Gibson que es más bien lo que los objetos nos permiten hacer a lo que normalmente ponemos atención que la especial combinación de cualidades mediante la cual un objeto puede ser analizado no es generalmente notado por el individuo y bueno es mucho más largo pero aquí se los resumió digamos en la esencia del planteamiento y pasando al ámbito del diseño pues sí efectivamente es también el afordanc al estudiar las características del sistema perceptual lo que digamos la teoría que puede explicar también esta relación pero en este caso en el diseño se trata del afordanc de Donald Norman que aquí bueno yo que tengo la oportunidad de hacer un trabajo de este tema considero que el tema del afordanc en el diseño pues es un tema con cierta controversia porque la definición que da Donald Norman sí él señala que la hace con base en la teoría del afordanc de Gibson pero que a pesar de ello resulta distinta y el mismo Norman lo dice dice que su punto de vista del afordanc para el diseño está en conflicto con el concepto de Gibson y Norman entonces va a definir el afordanc como propiedades actuales y percibidas y dice el afordanc de una pelota está indicada por su forma redonda el material que son sus propiedades actuales tanto como a partir de las sugerencias que provocan lo percibido es decir acerca de cómo una pelota debería ser usada por propiedades percibidas su capacidad de rebota y aquí les pongo un objeto que creo que habíamos mencionado en las sesiones pasadas como un objeto que nos puede sugerir de acuerdo a las diferentes personas como utilizarlo que es conocidísimo por todos claro el huaca el famoso bueno entonces aquí la definición de norma pues lo que hace es limitar el concepto de las fordas a sólo una lectura o interpretación del objeto por parte del usuario lo que implicaría la existencia de un solo tipo de usuario un único modo nivel de sensibilidad de sensibilidad humana de entendimiento de su mundo un solo objetivo y necesidad humana que lo estaría moviendo a interaccionar con el objeto esto cuando vimos en este mismo seminario el libro de el design justice justice design no pues eso nada de otro justo se mencionaba esto también considerar a partir de la fordance y de otros principios de diseño que no hay una gran diversidad de personas que van a determinar su percepción de las cosas y bueno entonces pasando ya al ámbito del diseño pues vamos a ver que los comportamientos sociales provocados por el diseño pues en realidad ha sido muy limitadamente abordado que existen pocos trabajos y solo hay dos que es el de Ninketron que denomina influencia para cambiar conductas y el de John Lockton que es incluida a partir de patrones o lentes entonces también se los voy a presentar muy limitadamente pero bueno de acuerdo con Ninketron ella el primer planteamiento que hace es que dice que el diseño definitivamente ha fomentado tanto directa como indirectamente diversas problemáticas globales del ámbito social y en concreto habla de cómo ha provocado o ha fomentado problemas de salud pública como la obesidad entonces ella dice bueno por ejemplo si vemos estos servicios de restaurantes de comida rápida pues por supuesto que lo fomenta porque están abiertos incluso 24 horas al día y expenden comida que es posible adquirir y consumir muchas veces incluso sin tener que descender de los automóviles ¿no? y que además paralelamente de las personas somos seducidas por empaques o diseños muy coloridos y llamas rivos o incluso la que es colorida es la comida misma ¿no? y que bueno tiene influencia no en todas las personas pero sí en las más vulnerables y muchas veces sobre todo en los niños ¿no? niñas y bueno otra parte de esta problemática que señala Ninket es que también va a comentar el diseño la obesidad a través de las distintas ramas del diseño de arquitectura diseño de servicios que ya lo vimos diseños diseñadores industriales y urbanistas porque hemos permitido que hemos facilitado que muchas máquinas y computadoras automaticen labores y tareas físicas cotidianas como lavar la ropa lavar los platos barrer preparar comida y que igualmente han desarrollado sistemas de transporte que disminuyen o evitan la actividad física cotidiana natural como es caminar de modo que muchos edificios muchas plazas comerciales van a contar con elevadoras elevadoras y escaleras y escaleras eléctricas convenientemente localizadas lo cual pues también ha disminuido el ejercicio físico diario y de este modo pues va a fomentar indirectamente la obesidad otra problemática que también ha fomentado el diseño de manera indirecta es por ejemplo la fragmentación social aunque es un tema muy complejo que tiene origen en muchas causas que son muy diversas pero bueno viéndolo desde el diseño vamos a ver que el diseño urbano también ha disminuido gradualmente los espacios como parques jardines espacios deportivos y actividades que pues eran puntos de encuentro para la socialización o la integración de comunidades incluso la introducción de servicios de entrega a domicilio de comida y productos como Uber, Dib y todos esos que conocemos han hecho que también tiendas, cafeterías o pequeños supermercados de barrios pues ya no sean puntos de encuentro social igualmente el famoso servicio de paseadores de perros pues ya ni siquiera paseando el perro la encuentras a alguien en mi parte entonces bueno lo que propone es Ninge ella identifica y caracteriza cuatro tipos diferentes de influencia del diseño en la conducta humana que denomina coercitiva persuasiva seductora y decisiva esta propuesta de modalidades que ella hace la desarrolló con base en un estudio teórico y el análisis de 68 diseños y sin fuerza en el comportamiento humano entonces por ejemplo señala la coercitiva dice que es aquella que tiene el fin de forzar la voluntad o conducta de los usuarios mediante el diseño y un ejemplo sería por ejemplo estas entradas al transporte metro que son los torniquetes y que bueno te forza a comprar el boleto digo a menos que saltaras que muchos lo han hecho también pero bueno después está la influencia persuasiva que induce y mueve al usuario a actuar de una manera determinada y aquí el ejemplo es un sensor que tienen algunas llaves de lavabos que enciende una luz y emite un sonido si la persona que se está lavando las manos no dura al menos 15 segundos con las manos lavándoselas debajo del chorro del agua entonces bueno evidencia todos estos elementos que no lo hizo correctamente luego modalidad decisiva son los comportamientos regulados externamente por el elemento de diseño y el elemento mismo de alguna manera decide y obliga a actuar aquí el ejemplo son los los topes de las calles que nos obligan a bajar la velocidad de otra manera que se daña se puede dañar incluso el automóvil y aquí yo le puse esto porque bueno sería algo de alguna manera la que se quiere acercar un poco al ámbito emocional que es la seductora y ella trata de hacer referencia a una emoción para seducir a las personas hacia cierta reacción aquí un semáforo que habla de la velocidad que está llevando el conductor bueno y el segundo trabajo desde el diseño que es incluida a partir de patrones o lentes de Lockton he propuso 101 patrones de diseño que organizan ocho grupos denominados lentes aquí su objetivo es de que lo identifique esto y lo proponga es conducir a los diseñadores a desarrollar productos servicios y ambientes que influyan la manera en que las personas usan y generan un beneficio ambiental y social entonces esto es una más tres de todos los que proponen uno es el arquitectónico que busca incluir comportamientos a través de la arquitectura la planificación urbana la gestión de tráfico y la prevención del delito a través del diseño ambiental luego el ente perceptivo combina ideas de semánticas del producto y psicología gestal sobre cómo los humanos perciben patrones mientras interalpan con los sistemas que los rodean aquí hay un ejemplo este es un apagador que cuando se lo giras la línea se pone horizontal y luego de acuerdo a la gestal uno busca siempre la simetría entonces lo buscarías ponerlo derecho bueno patrones ángulos convergentes divergentes cintas barricadas como aquí que esta barricada con sencillas piedras lo que busca es que no se estacionen no se detengan y bueno y ya hablando de la propuesta para terminar la propuesta que yo estoy desarrollando se trata de la perspectiva afectiva del diseño para aumentar emociones en beneficio de la sociedad y se centra en analizar comprender y buscar conducir al comportamiento humano a través de influir de guiar o seducir por medio del diseño desarrollado con base en la consideración de la afectividad humana y aquí pongo la de hecho las manifestaciones afectivas son las emociones que todos conocemos los sentimientos las preferencias aversiones el humor o el ánimo entonces esta propuesta en desarrollo se centra en evocar significados para generar diferentes manifestaciones de afectividad estas que acabamos de mencionar aquí es importante sobrevallar que no se crea una emoción o cualquier manifestación afectiva en sí misma a través del diseño sino lo que se crea son las condiciones para generarlas con base en el conocimiento de los intereses valores significados para las personas y lo que se busca es contribuir a la búsqueda por desarrollar proyectos que tengan el objetivo de influir en el comportamiento del individuo en pro de la sociedad y bueno para terminar frente a lo que se ha denominado los dilemas sociales no sé si han oído hablar de ellos esta perspectiva afectiva pues cobra mayor importancia ya que bueno desde la psicología Doe identificó lo que denominó dilemas sociales que son situaciones en las cuales los intereses personales de los individuos pues van a estar en conflicto con los intereses y preocupaciones de todos como sociedad y pues va a ser necesario entonces abordar desde el diseño situaciones en que las personas sean confrontadas con este tipo de elecciones es decir actuar con base en sus propios intereses o en favor de los de la colectividad sociedad y que en este sentido pues la perspectiva afectiva del diseño es en la que estoy trabajando busca influir y ya la influencia del diseño en ese sentido y ya y ya gracias de acuerdo muchas gracias Belianira bueno pues ahora daremos paso a a la presentación que nos trae Tristán Bernal que lleva por título determinantes urbanas en la construcción sistémica de niños en primera infancia desde un enfoque en activista el estudio del parque de Cloutier en San Pedro Garza García en Nuevo León si quieres posteriormente Tristán leo la otra ponencia para la red de otro trabajo que presentan y mientras más bien damos paso a que nos salga desde este tema claro que sí buen día voy a compartir pantalla me confirman si si ok bueno creo que ahí está verdad ya pues buenas tardes a todos me presento soy Benancia Tristán Bernal de la facultad de arquitectura y soy doctorante en el programa en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos de la facultad de arquitectura de la universidad autónoma de Nuevo León estoy actualmente en mi último semestre del doctorado y lo que quiero presentarles pues básicamente es mi 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 tesis en el punto en el que estoy el título de la tesis es determinantes urbanas en la construcción sistémica de niños en primera infancia desde un enfoque en activista el estudio del parque Cloutier en San Pedro Garza García Nuevo León y el director de tesis pues es el doctor Gerardo Pásquez Rodríguez también de la de la universidad autónoma como una pequeña introducción este documento está muy amplio pero por el tiempo que tenemos seré muy muy concisa pues estas experiencias tempranas de esta población infante pues está como pendientes ¿no? de profundizar pendientes de afrontar y pues aunado a un paradigma generalizado en relación a la infancia en muchos de los casos pues estos infantes son confinados espacios específicos en el territorio como una porción del parque los traslados en automóvil estar con el doctor en la escuela en la guardería lo que pues se ejemplifica ¿no? como una discriminación una discriminación urbana se acontece una discriminación urbana hacia el niño aunado a que las investigaciones tradicionales pues han sido en cierto modo reduccionistas al estudiar al abordar la infancia y pues se desestiman situaciones muy variables como sus causas efectos las relaciones entre sus fenómenos dejando atrás pues sus procesos perceptivos su vida su organización sus deseos sus necesidades y propósitos quisiera mencionar a Celle Sofía Celle que menciona que la edad es una norma organizadora en términos de justicia espacial en la ciudad y de las creencias ideológicas preconcebidas sobre los niños y jóvenes que se ven materializadas sobre el desarrollo urbano que reproduce estos estándares como les comentaba el acercamiento hacia la infancia ha sido amplio incluso hay esta relación de la configuración de la ciudad desde concepciones y roles otorgados al infante donde se refuerza y se justifica esta relación jerárquica entre niños y niñas y adultos en la ciudad entonces hay una pequeña línea del tiempo de estas concepciones el niño como un ser perverso en el siglo XV un cuerpo como fuente del pecado hay una configuración de imperfecciones una concepción del niño como un ser inacabado como un ser imperfecto incluso hay una ambivalencia para el siglo XVII no tiene un lugar específico en la sociedad son una mano de obra son un sistema su sistema de aprendizaje está basado en oficios en oficios futuros incluso el juego pues como imitación de futuras tareas su educación es obviamente religiosa y es delegada incluso a la iglesia y pues al estado para el siglo XVIII pues son sujetos a perfeccionar incluso pues hay una explotación del infante como efecto de la revolución del cuerpo es un cuerpo productivo sin embargo inicia en este siglo la cruzada donde el niño debe ser encauzado dentro de un orden moral si entra esta escuela como una herramienta social de higienización moralización y civilización para el siglo IX esta escuela ya está inserta en la infancia y esta la agrega en dos fenómenos la infantilización y la escolarización pero siguen sujetos a perfeccionar sin embargo ya proliferan investigación hacia los infantes desde diferentes áreas pedagogos filósofos y hombres de ciencia para llegar al siglo XX para llegar a estos derechos a esta protección son arropados son sujetos de derecho sin embargo la infancia es como un producto de instituciones modernas destinadas a producir ciudadanos la familia y el estado para llegar al siglo XXI pues como una producción pero una producción de la vida urbana de los cambios socioeconómicos culturales y tecnológicos las preguntas de investigación y los objetivos les muestro de parte de mi de mi trabajo pues es identificar como desde la relación sistémica del ser humano en torno se podría replantear la planeación de determinantes urbanas para el beneficio de niños en primera infancia y mi supuesto es desde el paradigma sistémico ser humano en torno y del enfoque en activista se replantea la función del cuerpo como una forma significante de la experiencia esto permitirá conceptualizar al niño en primera infancia como un ser en permanente construcción desde sus estadios de desarrollo a partir de su interacción con los entornos inmediatos por lo tanto los contextos urbanos serán determinantes de la construcción infantil a partir de proveer el enriquecimiento de experiencias y estímulos perceptuales que aportan aprendizaje y construcción cognitiva obviamente hay un fundamento teórico nos vamos por variables las determinantes urbanas nos aproximamos a considerar el entorno urbano como vital y principal hábitat del ser humano sin embargo también aterrizamos en un contexto como país en México viven casi 40 millones de niños y niñas y adolescentes que representan el 35% del total de la población y de este grupo 12 millones de niños son menores de 5 años hay este paradigma abordamos este paradigma de interacción entre el infante y el lugar la ciudad donde la infancia está situada dentro de una sociedad ultracéntrica donde se deja el rol activo desde diferentes edades escenarios y crecimientos de ahí que la población infante pues vive en el centro de una dinámica social que no la posiciona en la ciudad la ciudad se vuelve como un modelo de acción y transformación en calidad de vida pero no con principal predominancia en la niñez nos acercamos a la geografía de la infancia y la geografía de los niños debido a la concepción de cómo la sociedad lo idealiza la idea de infancia y cómo está afecta la vida de los niños y también la importancia del lugar en la vida cotidiana entonces nos acercamos a estas experiencias tempranas esas experiencias urbanas tempranas del infante que son desvalorizadas que son dejadas a un lado en su contacto con el espacio urbano y como comentábamos en un inicio son situados en espacios sociales o simbólicos de participación que los excluye de otros y en este contexto urbano inmediato de los niños pues es su entorno vital y lo hemos dejado los envuelve y abarca elementos que impactan de manera individual como aquellos que impactan a los grupos a los que pertenecen si hablamos de una bidireccionalidad de esta relación del ser humano en torno y su y esta influencia no la ciudad como debería ser como un modelo de acción transformación en la calidad de vida con principal predominancia en la infancia concebir es necesario concebir una influencia bidireccional entre el entorno y el ser humano menciona Higera Trujillo se habla también de esta identidad viviente que está encarnada dentro de un entorno que menciona González Grandón que vive que siente que experimenta que toma acciones que asume responsabilidad de su propia existencia y también hablamos de esta interacción sutil casi invisible pero significativa entre el cuerpo y entorno que maneja Monviedro en donde el ser humano no es sustentable necesita de esta interacción con el entorno para proveerse de recursos también nos acercamos obviamente al fundamento de la primera infancia donde se refiere no solamente a un estado no un proceso sino que es más allá es una condición es una calidad de vida obviamente hay un abordaje teórico de la configuración del concepto del niño desde su nacimiento hasta el desarrollo o incluso hasta cumplir los 18 años nos acercamos también a los periodos sensibles de desarrollo pues base de aprendizaje efectivo que depende del neurodesarrollo uniforme estas experiencias de crecimiento de desarrollo de los niños que varían de acuerdo con la naturaleza individual condiciones de vida su organización familiar sus estructuras de atención y nos acercamos al concepto del enactivismo el enactivismo es una rama de las ciencias cognitivas corporizadas y donde refiere que la cognición se refiere a la creación de significados por este agente corporal este agente activo a partir precisamente de sus interacciones con el ambiente los ejes de nuestro fundamento teórico son tres autores Varela Ross y Thompson Maturana y Varela y Di Paolo Ezequiel donde abordamos la cognición desde el enactivismo y la teoría del enactivismo que propone este rol activo de los organismos en la construcción de su experiencia este cuerpo vivo al que se le considera como un sistema autoconstitutivo autónomo pero que necesita de esta constante interacción con el entorno aquí hay un esquema que elaboramos a partir de trabajos que ha desarrollado el maestro director de tesis Gerardo Vázquez donde pues lo mental se integra de estos tres procesos esta estructura que propicia lo mental pues está compuesta de estos tres procesos la percepción el procesamiento y la producción ¿no? se forma todo se forma desde la percepción se captan los estímulos del entorno mediante todos los sentidos corpóreos que alimentan al ser de información del entorno que esta se procesará y que mediante el pensamiento mediante la imaginación es un procesamiento de estímulos de información que recibe del cuerpo este esquema cognitivo desde una visión cognitivista ciertamente de algún modo mencionan autores reduccionistas sin embargo hay una interacción con el entorno hay una salida resultante del sistema mental para enriquecer al entorno y por ende enriquecer al ser se traduce en información según los propios criterios del ser consultando a la memoria del individuo para poder influir en la respuesta del cuerpo ¿sí? este concepto de permeabilidad esta atracción de los estímulos del medio ambiente esta apertura hacia ellos esta condición de estesis del ser el sitio en el que estamos trabajando pues es el parque Cloutier en San Pedro Garza García y partimos de esta visión generalizada del municipio de San Pedro que lo entendemos o nos aproximamos a ella como la ciudad más rica de México y de América Latina sin embargo existe la otra cara del municipio de San Pedro hay una realidad socioeconómica que se vive en estos asentamientos urbanos en la zona poniente del municipio y pues cuenta con una extensa franja de área verde municipal y áreas de conservaciones naturales y otro de los puntos es que el 40% de la población total del municipio pues se ubica en este distrito en este distrito el obispo si hay una desigualdad socioespacial económica que se manifiesta en sus fronteras incluso en su conurbación urbana con los municipios de Santa Catarina y Monterrey también pues este parque el proyecto del parque se renovó en los últimos años y cuenta con un nivel de incorporación de enfoque de infancia en su diseño y oferta mediante la concentración de servicios y eventos en el parque y ha existido una inversión significativa de programas de calidad destinados a la primera infancia apostando por este retorno social de inversión de ahí que también pues el espacio público para nosotros es el tercer espacio de aprendizaje no formal después del hogar y la escuela donde los habitantes de una ciudad interactúan a través de este aprendizaje vivencial situado aquí un pequeño fotografías del contexto en el que pudiéramos como empezar a identificar el parque y la zona en la que en la que estamos trabajando para llegar a una metodología también la metodología propuesta o el modelo conceptual metodológico está conformado por un modelo de significación una metodología de significación y una conjunción etnográfica la significación pues es una es básicamente son capas perdón de información que permiten comprender cómo la información une estos vínculos tanto físicos cognitivos o sistemas de interacciones es decir ciudades mentes y sociedades trabajan juntos se fusionan en un sistema inmensamente interactivo no sé si sigo aquí sí sí ok porque me marcaba que la red estaba fallando entonces son tres capas de información la información física las estructuras tangibles y no tangibles los espacios la capa de información dos que es el espacio semántico el espacio significativo de acción y precisamente la tercera capa que es la capa de acción la capa de información promulgada que incluye los efectos que los lugares y sus significados tienen sobre los agentes aunado pues a una conjunción etnográfica esta conjunción etnográfica se compone por un conjunto de técnicas de obtención y de análisis de datos el modelo conceptual metodológico en el que hemos desarrollado como les comentaba significación y conjunción etnográfica pues parte desde el paradigma del pensamiento complejo es una visión holística de complejidad que posibilita una concepción un modelo más abierto y flexible para estudiar precisamente estos fenómenos explicarlos y comprenderlos alejándonos de esta visión del pensamiento único con el fin básicamente de evaluar un sistema integrado por los niños en primera infancia desde esta relación ser humano entorno y su interacción básicamente con su entorno inmediato sosteniendo pues que es una interacción mutua y sostenida y que por ende pues lo que queremos comprobar es que el niño en la primera infancia se está construyendo cognitivamente desde su interacción comprobar que el sistema realmente está unido y que realmente hay influencia entre ellos partimos de una metodología cualitativa con un enfoque multimetodológico que resulta utilitario como estrategia de rigor en el modelo y la metodología de significación eran estas tres capas de información que mencionábamos aunado a esta conjunción etnográfica basada en las herramientas de Gale Institute donde menciona a partir de estas siete herramientas quién utiliza el espacio cuántas personas se mueven por el espacio el conteo por edad y género el conteo de personas en movimiento el mapeo de las actividades estáticas a través también de recorridos de reconocimiento previo de esta observación sistemática no intrusiva de una caracterización del espacio un inventario del lugar una descripción de estos elementos físicos básicamente un mapeo que me exprese la morfología del espacio y para el instrumento uno que así nosotros lo llamamos para identificar esta complejidad de la relación ser humano en torno niño o primer infante en relación a su entorno pues lo vamos a estamos proponiendo la identificación de lo complejo mediante las diez postulaciones de Schiller al considerar el análisis de un fenómeno como un sistema complejo sin embargo pues existen estos desafíos metodológicos cuando trabajas con niños es difícil capturar es difícil reflejar esta en la investigación básicamente y entonces ahí hay un desafío el objetivo es comprender cómo los niños experimentan e interiorizan su entorno cómo lo comunican y cómo lo capto yo como investigador pues a captar esos aspectos concretos esos aspectos abstractos y estas narrativas que no necesariamente son verbales son mucho más que un discurso verbal son lenguaje corporal expresiones interacción movimiento recuerdos lugares de privacidad estrategias para ello confianza expresiones artísticas y obviamente el juego y autores nos recomiendan nos recomienda considerar el enfoque centrado en el ser humano que respete precisamente la individualidad y las diferencias de grupo como clase edad y género al trabajar con niños eso es parte de la aplicación del instrumento uno que es la identificación de lo complejo mediante definir los integrantes del sistema identificar las dinámicas e intercambios la interacción masiva y lo que les comentaba para identificar lo complejo para identificar y conceptualizar también el sistema existente aquí es una esquematización de lo que hemos sido encontrado el sistema está conformado por el niño en la primera infancia por o los cuidadores primarios y el entorno con el cual interactúa en el segundo punto pues se identificaron estas dinámicas intercambios entre integrantes del sistema obviamente se fundamenta ya la noción de redes esas redes no son o esas relaciones no son lineales existe una emisión y un regreso de información y se establecen lazos y esto es bien importante porque se establecen lazos interpersonales mediante canales de flujo que permiten este intercambio de información y también las relaciones son de distintos tipos de ayuda de cooperación de intercambio y pues también se empezaron ya a identificar pues estos comportamientos estos patrones estas redes y estas formas de organización como lo comentamos en el recorrido en el instrumento dos pues son recorridos de reconocimiento previo nos acercamos al sitio de manera inicial e integral en el campo hay un diagnóstico demográfico y comportamiento del parque manejamos o muestro las entrevistas estructuradas y no estructuradas de carácter también conversacional con los niños y ahorita quisiera como también aterrizar esto son entrevistas no estructuradas con carácter de conversación es una conversación informal y relajada es un método participativo que permite capturar la experiencia del lugar cuando se trabaja con niños la entrevista no estructurada evolucionó precisamente a esto preguntas abiertas para que no respondan un sí o un no esto para poder también como haber un intercambio se trató de reducir la estructura de poder entre adulto e investigador y el infante sí se mostró más relajado y dispuesto a hablar hay grabaciones notas registro fotográfico y pues también realizamos entrevistas individuales pero empezamos también a detectar que pues estas entrevistas grupales hablaban al mismo tiempo complementaban oraciones del otro hacen todo junto respuestas similares casi imposibles de distinguir construyen narrativas en un entendimiento mutuo entonces este método participó este método participativo nos permitió acercarnos a estas interacciones dinámicas entre el niño y el entorno y estas interacciones dinámicas entre el niño el entorno y el cuidado estos son son algunas de las preguntas que estuvimos manejando con ellos no son todas como no podíamos mantener la atención entonces sí teníamos una gran gama porque era también nos íbamos adecuando a lo que el niño me permitiera ya para terminar estas son algunas evidencias de este acercamiento y algunos datos que pudieron ya darnos estas entrevistas estas conversaciones donde los niños empiezan a evidenciar esa relación con su entorno inmediato ya casi no me caigo pero ya tengo mi casco y rodilleras aquí también quisiera aterrizar que el corazón del parque es un sky park y nos permitió nos posibilitó acercarnos a estas dinámicas a estos grupos y empezamos básicamente fue la base también de la tesis acercarnos a este espacio que nos posibilitó muchísimos datos en los cuales estamos trabajando aquí tengo algunas evidencias en las que el niño ha tenido este proceso de acoplamiento con su entorno esta historia de acoplamiento donde en este caso es René hijo y René padre donde interactúan a partir de un gusto del padre hay este acercamiento y cercanía también de vivir cerca del parque donde el niño ha permitido y hemos podido evidenciar esta historia de acoplamiento con el entorno y pues tenemos un análisis inicial que pues es básicamente un análisis primario posterior al trabajo de campo una captura y limpieza y organización de la información para identificar conceptos y categorías de información inicial para comprobar pues la simbiosis o proceso de unión influencia entre los elementos del sistema y conceptos sistémicos y en activistas se identificaron estos conceptos fundamentados en el marco teórico y conceptos sistémicos y en activistas como acciones interacción narraciones atención reacciones agentes y las representaciones de identidad y pues manejamos también las categorías la atención al cuerpo propio la atención al cuerpo la atención al entorno las experiencias de aprendizajes que ya voy en 22 minutos según mi reloj la manipulación del lugar los patrones de redes por acciones que se hayan que se hayan modificado en el parque y estas son algunas de las categorías en las que podemos ya desarrollar a partir de de esa aproximación al sitio y pues ya hay un entendimiento teórico ya hay desde la interacción entre la primera infancia y su entorno urbano desde esta perspectiva sistémica empezamos a cubrir ya los objetivos y argumentar y que nos que marcamos al inicio de la de del trabajo pues era argumentar la construcción sistémica de la primera infancia a partir de la relación ser humano en torno desde esta dimensión cognitiva y emocional entonces pues hay un reconocimiento de la dinámica sistémica que permite o nos permitió identificar y comprender pues estas interacciones y estas complejas interacciones que se establecen entre elementos que componen al sistema así de ahí pues hay un reconocimiento de que los niños en primera infancia no son sólo receptores pasivos sino agentes activos que participan en la co-construcción de su entorno de su mundo en el cual interactúa y la centralidad de la percepción emerge como un proceso fundamental en la compresión de la relación entre el ser humano y el entorno entonces el estudio de la percepción pues se posiciona como un aspecto clave para entender la efectividad y la influencia del entorno en la vida de los niños el enactivismo pues nos ofrece un marco interpretativo para analizar estas consecuencias emergentes de las interacciones al considerar a los niños como agentes activos y corporizados reconoce esta capacidad para co-crear su mundo y otorgar significado a su entorno a través de acciones y de experiencias si hayas voz un minutito más y ya me quedo el niño está inmerso en este contexto los niños exploran continuamente su entorno y su interacción es corporal los niños dejan que su cuerpo explore el lugar para comprenderlo mediante la curiosidad hay manipulaciones que pueden ser tan pequeñas muy sutiles pero que afectan fuertemente la experiencia del lugar la transforman de un lugar neutral a un lugar especial estas influencias contribuyen a la conexión emocional con el lugar los infantes recuerdan mucho mejor aquellos lugares donde realizaron acciones menos habituales o inusuales los niños expresan entusiasmo a explorar nuevas áreas del parque al descubrir cambios recientes en el entorno los niños son agentes cognitivos que construyen conocimiento a través de la experiencia y esto no puede ser alejada de la acción la experiencia también dependerá de las posibilidades corporales del ser de la atención incluso que se ponga al cuerpo propio y al de los demás esto nos da posibilidades y nos da y nos limita también de las experiencias previas con el entorno incluso de los agentes cuidadores por estas prácticas de cuidado y control ejercida sobre él es necesario motivar al infante a poner atención a sí mismo y a los demás y sobre todo también al entorno esta atención focalizada posibilitando entonces desenvolverse al infante en estos entornos inmediatos siendo un agente transformador de ciudad generando nuevos paisajes urbanos y propios y reconocibles para él y su comunidad aquí hay algunas evidencias de reuniones y talleres y mesas de trabajo y las referencias muchas gracias muchísimas gracias si les parece damos entonces ahora paso a la siguiente participación que me refería precisamente esta es la participación en base solo del doctor Julián Blanco o entre ambos si básicamente la gran parte la va a dar el doctor Blanco Julián Blanco nosotros yo voy a hacer como una pequeña introducción a lo que es el grupo de investigación si quieres empezar Julián de una vez si tú quieres compartir la pantalla permítame déjame comparto nada más en lo que quería agregar es que Tristán y Julián conforman el grupo de investigación estudios sobre el hábitat de representación apropiación y significación del grupo que lleva la la criatura de eras y la participación que entre ambos van a presentar se llama la agregación de las prácticas en la ciudad contemporánea una visión centenial sobre los espacios públicos si es correcta la si perfecto si se ve la presentación perdón a ver la verdad te escuchamos entonces va bueno buenas tardes para mí para Tristán igual que ya tuvieron el gusto de escucharla es un gusto estar con ustedes esta tarde sobre todo a la distancia estamos en en la caótica y bella ciudad de Monterrey más caótica que bella de repente pero bueno el punto de esto es hablar un poco sobre lo que hemos estado trabajando y que finalmente es un trabajo complementario que también le da secuencia un poco a lo que ha estado guardado no Tristán pero ya desde otra perspectiva el punto en el que convergemos ambos y que convergemos como grupo de investigación es sobre todo el espacio público aunque pues finalmente no podemos entender el espacio público si no entendemos la totalidad del hábitat donde nos desenvolvemos y que finalmente nosotros como grupo de investigación estamos muy enfocados en aspectos de representación apropiación y significación del espacio principalmente en entornos urbanos aunque pues hemos estado más enfocados al aspecto del espacio público y que al final pues ya con eso nos ha dado una serie de complicaciones y complejidades para poder entender sobre todo esta perspectiva que se tiene ahora desde una generación que está meramente condicionada por la tecnología y también que esto nos abre una posibilidad de los retos que vienen con las nuevas generaciones que finalmente hemos estado trabajando sobre todo también con estudiantes de arquitectura que ambos somos profesores de la facultad de arquitectura de la UNL y esto nos lleva a esta preocupación incluso de que pues son ellos esta generación quien habrá de diseñar los espacios públicos que condicionará nuestras ciudades el día de mañana y al final pues por eso surge esta esta inquietud en primera instancia esta inquietud surge también y a manera de reflexión nada más sobre todo porque finalmente la experiencia que tenemos en los espacios es distinta si nosotros volteamos hacia el pasado nos daremos cuenta que probablemente el papá el abuelo etcétera ha tenido una experiencia diferente y tiene una percepción distinta al espacio público en ese sentido los espacios públicos pues fungen o son microcosmos de la sociedad en ellos se reflejan y quedan en evidencia las pérdidas evoluciones y mutaciones históricas sociales y culturales la apropiación del espacio público es un proceso dinámico que se adapta a las necesidades y expectativas de cada generación la nostalgia por el pasado y la esperanza por el futuro convergen bajo la sombra de un árbol si es que todavía queda alguno en un diálogo que nos recuerda que el parque la plaza la calle son espacios vitales para la construcción de una comunidad viva y vibrante y en ese sentido pues parece que las cosas han cambiado y que los espacios públicos no son lo que eran antes en teoría aunque vemos que físicamente pudieran parecer que siguen siendo los mismos y en ese sentido nos lleva precisamente a reflexionar sobre los procesos de significación y creo que va a colación de todo lo que han estado mencionando las personas que precedieron porque finalmente nos lleva precisamente a entender cómo o qué es lo que genera la experiencia cómo se genera esta construcción de significados que nos lleva precisamente a comprender el espacio más allá del uso y esto nos lleva precisamente a que en primera instancia debemos ahondar o debemos profundizar en las prácticas tanto sociales como culturales dentro de este espacio y por ende hacer esta separación también entre ciudad espacio y lugar en primera instancia lo que nosotros entendemos pues desde desde la parte espacial es que en el espacio pues obviamente está delimitado por una forma física el cual tiene un conjunto de atributos que se marcan o se delimitan en un entorno y cumple una serie de funciones pero que además hay una serie de actividades y de procesos que finalmente nos relacionan o nos marcan esa interacción que tenemos con el espacio pero sin embargo también tradicionalmente entendemos la trascendencia o el devenir de espacio al lugar cuando ese espacio adquiere una serie de significados y concepciones que tradicionalmente lo entendemos que esa construcción del lugar y esa esa construcción también de significados se da o se detona a partir de la experiencia experiencia que a su vez no puede únicamente entenderse de manera aislada sino que esa experiencia está condicionada por un contexto que se delimita a una escala social mayor y que finalmente está condicionada entonces por sucesos externos fenómenos sociales y cambios en este caso por el enfoque que tenemos en la estructura urbana y en la organización espacial ok pero aquí la apropiación va más allá del uso se remite a esta acción transformación si quieres adelantarla Julián y a la identificación simbólica es decir nosotros nos ubicamos en este en el espacio pero además le damos un sentido simbólico a este ¿no? un ejemplo sentarnos en un lugar específico en mi banca en la esquina es mi árbol es mi sombra hay un reconocimiento en este aspecto espacial es decir nos representa algo es decir también categorizamos interiorizamos pero de manera selectiva a los componentes del lugar no es posible eso es real interiorizar todo porque estamos sobresaturados de información y de estímulos imagínense la cantidad de información que recibimos ¿no? ejemplo de ello cuántas horas estamos por ejemplo en el celular en la ciudad y ya solamente por ejemplo en el celular pasamos el dedo pero no vemos nada hasta llegar a algo que nos llame precisamente la atención al final solo interiorizamos lo que tiene sentido para nosotros pasa lo mismo con los lugares nos apropiamos y esto se manifiesta mediante un control mediante la defensa y el apego al lugar lo que quiere decir que hay nuevas formas de apego al lugar el sentir que perteneces a él esto nos permite incluso definir un contenido significativo que habrá de otorgarse de otorgar identidad a las cosas ¿no? el cómo tú percibes el cómo tú identificas es lo que nos lleva al siguiente punto la siguiente diapositiva Julián es que la ciudad en la que vivimos pues ya no es la misma nosotros nos encontramos en esta era digital gran parte lo comentaban hace un momento gran parte de nuestros procesos están digitalizados entonces podemos considerar que vivimos ya en una ciber ciudad debido a estas prácticas que hacemos en él y a pesar de esto en otros espacios que no necesariamente son físicos ¿sí? entonces tenemos ya como que emigramos a esta ciudad híbrida en la que se vinculan tanto elementos como físicos como virtuales ¿sí? hay una experiencia híbrida como tal se comparte la experiencia de forma digital por lo cual hay un consumo de ciudad diferente relativo incluso a la edad y a las generaciones existe una combinación entre la experiencia de la ciudad y el consumo de ciudad nosotros consumimos la ciudad a través de imágenes de reels de videos de tecnología de inteligencia artificial incluso ¿no? pareciera que sin embargo sí pareciera que estas experiencias son prefabricadas quizás sí pero también tienen la posibilidad de variadas experiencias y quizás suficientemente ricas que eso es básicamente también un cuestionamiento o sea y empezamos con otros incluso ¿dónde queda el sentido de comunidad o de pertenecer a un grupo social? de ahí que empiezan a salir o a emerger comunidades mediadas por la música por los videojuegos las redes se vuelve precisamente o finalmente una experiencia híbrida ¿no? estas comunidades comunidades nuevas son fuertes son grandes y además son sólidas son más sólidas que si nos viéramos o se vieran personalmente se forman estas grandes comunidades y al final te sientes parte de esta comunidad de ahí que se trasciende a lo real y podemos ser parte de esta vecindad digital y en este sentido pareciera que estaríamos como desconectados del territorio la siguiente por favor llevándonos a ese cuestionamiento los recuerdos solo se anclan a la plaza a la escuela a la casa a lo físico a lo tangible a algo territorial sin embargo creemos que el anclaje se da desde esta identidad territorial entonces empieza este cuestionamiento ¿realmente estamos desconectados o simplemente hoy en día tenemos estas nuevas formas de conexión con el territorio o hemos perdido nuestra identidad o nuestra historia o construimos nuevas identidades son cuestionamientos que estamos abordando es más pareciera también que ya no hay una identidad totalizante donde existen múltiples identidades y múltiples historias también pareciera también que incluso estamos anclados a este perpetuo presente perpetuo pareciera que estamos anclados a estas experiencias instantáneas que son más efímeras que son más cambiantes y lo que nos lleva a cuestionarnos también son estos espacios híbridos son espacios de sociabilidad transitoria y entonces son carentes de significación o solo es que las historias se generan y se reconstruyen constantemente y lo que mencionaba ahorita parece que viviéramos en este presente perpetuo donde solo nos interesa el aquí el ahora y cómo se va configurando las cosas en el momento no se piensa en lo que va a representarse o va a representar el día de mañana en ese espacio por lo cual se nos olvida pareciera que se nos olvida reforzar el contenido significativo para las nuevas generaciones adelante y la siguiente y ya sigues si este y entonces esto nos lleva a reflexionar precisamente con todo el antecedente que nos mencionaba Tristán referente a cómo se genera este contenido significativo sobre todo porque a partir de que nosotros podamos entender cómo las personas interpretan los espacios es que también podemos diseñarlos y en ese sentido tenemos también que entonces cuál es la visión que tienen las nuevas generaciones sobre los espacios públicos sobre todo porque ellos se enfrentan a varias situaciones en primer lugar que se enfrentan a una ciudad que carece de espacios públicos si al menos en el área metropolitana de Monterrey no nos caracterizamos precisamente por una abundancia de espacios verdes o espacios públicos y en ese sentido cuál es la visión en este caso de una generación que está marcada por la tecnología y que son la primera generación considerada como nativos digitales en primera instancia creo que me gustaría hacer nada más una diferenciación entre el aspecto generacional sobre todo estas tres generaciones que han estado marcadas por un avance abrupto o una irrupción abrupta en la inclusión de la tecnología primero la generación millenial que es la generación en donde irrumpen las TIC o las tecnologías de la comunicación y son una generación de transición y que finalmente equilibran lo físico y lo virtual para luego tener la generación Z la generación denominada como generación Z que son los centenials que son los nativos digitales y que son ya quienes nacen con el acceso a dispositivos móviles y finalmente una generación que es la generación alfa que finalmente son quienes son nativos digitales y ahora son nativos de la inteligencia artificial entonces eso nos lleva a una evolución abrupta sin demeritar las generaciones anteriores simplemente nada más para posicionarnos en donde estamos y por qué nos interesa específicamente la generación Z porque finalmente son quienes ya incorporan como parte fundamental la tecnología en su vida cotidiana y que además son quienes ya nacen con esta interacción híbrida en cuanto a que las experiencias pueden ser compartidas digitalmente y no solo eso sino que amplían su espectro de significación y en ese sentido pues también nos interesa precisamente ver no solo en este caso la experiencia de quienes habitan los espacios sino también la experiencia de quienes en un futuro habrán de diseñarlos por eso nos lleva precisamente entender estas nuevas temporalidades y estas nuevas espacialidades para entender precisamente las pérdidas las evoluciones y las mutaciones de los procesos de significación y sobre todo las formas en las que se dan estos vínculos afectivos porque ahora por ejemplo lo que mencionamos hace un momento que los factores de apropiación siendo la ocupación el apego y la defensa los tres componentes básicos de la apropiación del espacio conforme a Brower nos lleva precisamente ahora como las personas simplemente defienden el espacio y como simplemente también incluso las personas ejercen la ciudadanía entonces esto nos lleva a algo todavía más complejo que es la mediación de la experiencia a través de dispositivos y que hay esta discusión teórica en el sentido de que si son intermediarios o si son barreras en este caso para la interacción social pero finalmente esto nos lleva a una reconfiguración de la interacción social y por ende a una reconfiguración del territorio porque finalmente ahora las plataformas digitales fungen como una herramienta de significación lo que nos lleva precisamente a las experiencias híbridas y nos lleva ahora a nuevas narrativas urbanas que pueden ser tan efíbenas o perdurables dependiendo de cómo se anclen dentro del imaginario social en ese sentido hemos estado desarrollando algunos ejercicios exploratorios precisamente para entender cómo las plataformas digitales fungen como herramientas de significación y a partir de este ejercicio exploratorio que fueron a través de la elaboración de entrevistas no estructuradas que incluso fueron desarrolladas por estudiantes que nos apoyan en el grupo de investigación y esto con la finalidad de entender el lenguaje que ellos o a través del cual ellos se comunican y finalmente esto nos llevó a varios hallazgos preliminares y que esto es netamente exploratorio primero el aspecto del consumo de la ciudad y también el aspecto de las experiencias prefabricadas en algún momento conforme a lo que se estaba indagando se puede identificar que más allá de la experiencia en sí misma lo que cuenta muchas veces para ellos es lo que queda en el anclaje digamos de su contenido significativo no la experiencia en sí misma sino como la comparten es decir también hay una hay una parte en el que la experiencia de uno influencia en el otro entonces finalmente vas precondicionado y lo que se transmite es una experiencia que ha sido precisamente prefabricada por alguien más o que de alguna forma lo que importa no es lo que consume sino como aparentas consumirlo entonces en ese caso lo que se busca o lo que se ha definido en este sentido es que hay una búsqueda de una validación a través también de estas herramientas digitales y que nos llevan a reconstruir la experiencia y manipularla de tal forma que se transmita incluso de una manera ya estetizada por así decirlo y esto nos lleva precisamente a la digitalización de los recuerdos que de alguna forma nos lleva a esta discusión si realmente son parte de un contenido significativo de la ciudad o no o si son algo netamente efímero como tal como lo es lo que dura pues un reel o lo que dura una experiencia en general pero al final del día esto nos lleva a indagar un poco más sobre estas experiencias y ahora en lo que estamos trabajando un poco es en un ejercicio también complementario que es a través de un mapeo colaborativo la herramienta no es la más compleja pero bueno nos sirve a nosotros para entender qué espacios públicos rodean en este caso que nos están apoyando estudiantes de licenciatura qué espacios públicos lo rodean y cómo ellos lo significan y qué representan para ellos y si realmente ellos lo ven como algo práctico en su cotidianidad incluso nos hemos topado con esta parte que realmente lo ven únicamente como espacios de transición porque realmente el espacio no les ofrece nada y en ese sentido más allá de la experiencia de ir a sentarte en algún momento de ir a contemplar a desconectarte un poco de la cotidianidad la percepción es bien distinta en este caso de esta generación y que esto nos lleva precisamente a indagar un poco más y el ejercicio se complementa con unos mapas mentales también que han estado ellos elaborando para poder entender precisamente qué es lo que para ellos significa el espacio sin embargo en una primera aproximación teórica lo que nos hemos dado cuenta es que finalmente el espacio como tal se configura en una condición híbrida que en este caso el lugar es precisamente la convergencia entre elementos físicos y virtuales que hay fronteras difusas ya entre lo físico y lo virtual y que finalmente es una especie de bucle de realimentación donde los componentes del lugar transitan de forma aleatoria entre lo híbrido entre lo físico entre lo virtual y que finalmente es dependiendo de la velocidad con la que estos transiten la permanencia simbólica que va a tener para el contenido del lugar y esto es muy importante porque finalmente no es que no signifique nada para nadie las cosas sino que finalmente depende mucho de la forma en que evolucionan es decir los componentes del lugar ya no son estáticos como tal sino que van evolucionando van cambiando van transitando de una realidad a otra y esto hace precisamente que tengamos realidades hiperconectadas y que haya simultaneidad en cuanto a las espaciotemporalidades esto también es bien importante porque también es el hecho de tener esta copresencia entre elementos físicos y virtuales esta parte precisamente lo que lo interpretamos nosotros de alguna manera son umbrales de significación que esos umbrales pueden ser tan amplios o pueden ser tan tan acotados como la influencia que llegan a tener dependiendo de su periodo de duración finalmente este es un bucle de realimentación en donde los elementos o los componentes del lugar transitan a diferentes velocidades y yo creo que esto es bien importante porque dentro de lo caótico y dentro de lo catastrófico que puede llegar a ser este discurso de la pérdida de la identidad simplemente es el hecho de que las identidades y los contenidos significativos de los lugares evolucionan a diferentes ritmos y evolucionan de diferentes formas entonces esto nos lleva precisamente a ver que ahora precisamente ya no todo se arraiga con lo tangible que esta pertenencia y esta conexión con el territorio lo vemos ya desde una perspectiva territorializada y en ese sentido también es bien importante ver que no es que nada le importe en este caso a esta generación específica sino que más bien la manera de reflejarlo y la manera incluso de apropiarse y de defenderlo es diferente entonces finalmente esto nos lleva a la mediación tecnológica como ya lo hemos comentado pero también a esta apropiación que podemos denominar ahorita de forma muy general como esta apropiación híbrida del espacio es decir el espacio y su manifestación se encuentran precisamente en esta realimentación constante entre realidades y al final algo que en su momento se detonó a partir de esas experiencias por ejemplo con realidad aumentada fueron todos los estudios que surgieron a partir de Pokémon Go por ejemplo y esto nos llevaba a entender precisamente que ese videojuego específicamente detonó nuevas maneras de socialización y que al final ese niño ese adolescente probablemente como dice Cortés no hubiera podido salir de su casa si no es por ese por esa plataforma virtual entonces esto nos lleva precisamente a estas formas en que debemos interpretarlo no es que esté bien no es que esté mal no es que las personas ya no se apropien del sitio sino que se apropian de diferentes maneras y que finalmente estas transformaciones precisamente se van van generando mutaciones no es que las cosas desaparezcan sino que van evolucionando y nada más no debemos también dejar de lado que dentro de este discurso de avance tecnológico etcétera pues también que hay una hay una hay una progresiva condición de desigualdad y que estas brechas digitales en determinado momento también atraen consigo ciertas pues desventajas ¿no? para los grupos sociales y que al final esta digitalización pues debe debe verse también con ciertas vaya con ciertas con cierta cautela y nada más antes de terminar dentro de esta exploración también una de las cosas que ha estado pasando un poco en el fenómeno es que todavía no llega digamos a una estabilidad conceptual sino que se han estado explorando algunos conceptos y dentro de esos conceptos nos damos cuenta precisamente que dentro de este ejercicio que realizamos también era pues bueno cómo nos encontramos nosotros a nivel teórico a nivel conceptual y hay una diversidad de la comprensión del fenómeno desde la parte de la digitalización de las prácticas pero también este contraste entre quienes lo ven como este proceso natural evolutivo pero también quienes lo ven como una amenaza en cuanto a la construcción de historia y identidad ya lo miramos hace un momento entonces nosotros estamos en un punto en el que se habla de la hibridación y la transformación pero diferentes autores hablan del paisaje digital incluso también ahora esta cuestión de las geografías digitales no solo en la parte de la interpretación y la representación de los elementos geográficos sino también de la construcción de una geografía digital y en este punto nada más quisiera destacar a Relf sobre todo porque en su más reciente trabajo que Relf es un autor representativo en cuanto a la teoría del lugar él habla de la desorientación digital y que todas estas prácticas producen una pérdida de orientación en el sentido de pertenencia al lugar sin embargo vemos también que al final se habla ya de este apego tecnológico al lugar se habla de un estilo de vida digital de un espacio público digital de la experiencia digital es decir es un tema que de alguna forma ahorita está en este en este vaya en esta variación en esta constante evolución de terminología pero pues que finalmente nos lleva a nosotros de alguna forma empezar a ver esas conexiones y dentro de lo que nosotros estamos planteando pues también ver que de alguna forma se coincide en esta hibridación en estas nuevas formas de apego en estas nuevas formas de construcción del lugar y que de alguna forma nos lleva también a no solo la interpretación digamos superficial del espacio y que es lo que no buscamos en realidad sino más bien esta comprensión profunda de cómo se dan las cosas porque esto nos lleva a entender cómo se transforma simbólicamente y en algún punto cuáles son las ciudades que vamos a necesitar posteriormente en el sentido de cómo han evolucionado y cómo se han transformado ¿no? Entonces ya nada más para terminar este me gustaría ya nada más cerrar con esto que este es un trabajo que hemos estado pues desarrollando todavía está en proceso y que hemos estado explorando que hemos estado un poco generando nuevas herramientas ahorita esto del mapeo pues es una primera aproximación tenemos pensado ya usar otras herramientas más sofisticadas de mapeo de tracking etcétera precisamente para poder incorporar la tecnología ¿no? Ya para cerrar compartimos las redes sociales del grupo y pues muchas gracias Muchas gracias Julián y Cristán pues bueno como ha sido ya costumbre en este seminario el tiempo no nos está alcanzando o más bien el tiempo nos alcanzó entonces pasaremos a los comentarios de quien quiera participar me dio la impresión de que aquí hay más de una dedicatoria con presentar es decir podría participar con sus comentarios quien quisiera quien quisiera aludida o aludido o bien hay una llamada la verdad si lo sabía lo sabía adelante Blanca muchas gracias a los tres creo que estuvieron son son posturas muy muy interesantes que híjole me generan no 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 un conflicto sino ¿cómo hacemos para llevar ¿qué tipo de modificaciones tendríamos que hacer en nuestros planes y programas de estudio para poder formar a alguien así? el viernes pasado estaba con con estos chicos de la red del laboratorio de ciudades en transición que también tienen cosas bien interesantes pero algo que observábamos es la cuestión del tiempo algo que señalaba de Yanira no sé cómo me acerco a una población cómo aprendo a escuchar sus códigos y ver sus demandas de tal suerte que no se convierta mi proyecto también en un síntoma de la patología sistémico compleja que que padecen ¿no? pero pues eso implicaría que los proyectos lo que se desarrolla y lo que se trabaja en las aulas pues trascienda las once semanas o sea pensaba en los sistemas integrales que contamos con un año y aún así es muy poco otros de los profesores lo que han hecho es tratar de pegar sus sus operativos que si dieron el operativo tres también den el cuatro ¿no? para que por lo menos pudieran tener seis meses entonces de repente me da la impresión de que en cuanto a la investigación estamos viendo unas necesidades hipercomplejas que no se están pudiendo satisfacer ya no solo por el contenido de los planes y programas de estudio sino por lo que duran cada uno de los cursos entonces pues no sé ustedes que alcancen a ver con respecto a eso cómo lo perciban en cuanto al cómo bajamos esto a la docencia etcétera pero muchas gracias estuvo muy interesante gracias gracias Blanca es un comentario muy interesante porque efectivamente al menos el formato que tenemos de los cursos en la UAM si efectivamente no da tienes que simplificar muchísimo los temas y acaba siendo algo que pues no pues realmente no aborda la profundidad ¿no? de las cosas ni del problema ni de la temática esa es la la verdad y digo y pusiste el dedo en la llada porque sí efectivamente es muy difícil bajar los temas cuando son bastante complejos y que además requieren requieren de una investigación de tiempo o sea no es la realidad que ellos ya en si son 11 semanas en dos semanas tengan ya la investigación o sea eso la verdad lo complica muchísimo porque entonces por eso creo que acaban haciendo cosas muy simples y bien forman parte del tema sí porque no da ¿no? esto que dice de que algunos profesores lo han ampliado al siguiente trimestre es me parece una muy buena iniciativa ¿eh? porque sí por ejemplo yo que doy los laboratorios integrales el 1, 2, 3 podría hacer algo así fíjate creo que es una muy buena sugerencia déjame lo voy a tratar de estructurar así para la próxima pero sí para no acabar simplificando muchísimos de estos temas porque desde la parte teórica es muchísima carga teórica y luego mucho trabajo la reflexión con ellos y cuando vivan a la realidad a buscar problemáticas eso reales pues se tardan también igualmente ¿no? entonces ya con eso ya consumiste el primer trimestre realmente es un poco como los proyectos terminales ¿no? bueno acá al menos en Coajimalpa que igual son de los últimos tres trimestres igual ¿no? así se se fraccionan pero bueno sí muchas gracias por eso gracias Tristana y Julia no sé si quieran comentar algo ¿quién de los dos? ándale este no pues es que resulta complejo ¿no? yo creo que en todas las las unidades el problema es el tiempo ¿no? incluso por ejemplo en el ámbito de la arquitectura una de las cosas que luego se vuelve complicado es esta parte de comprender los fenómenos urbanos por ejemplo aterrizados en la arquitectura y no terminar haciendo nada más como esta clásica representación del arquitecto como alguien que elabora planos ¿no? y entonces esto nos lleva precisamente a que lo complejo del asunto es incluso esta consideración de que a veces los estudiantes tampoco entienden cómo entienden las cosas cómo entienden la ciudad cómo entienden los espacios y cómo ellos han sido condicionados y acá aunque nosotros tenemos unidades que duran todo el semestre pues aún así resulta complejo ya no me quiero imaginar con menos tiempo este pero sí o sea sobre todo en temas como proyectos urbanos por ejemplo que igual que a veces también esta este sistema ¿no? de de sistematizar el tiempo por semanas a veces pues no te alcanza tan bien no podemos generalizar tampoco que los problemas se resuelven siempre en el mismo tiempo y la misma manera ¿no? entonces eso se vuelve cada vez más complicado al menos nosotros que tenemos esta variación de escala desde el objeto arquitectónico hasta la escala de barrio de ciudad se vuelve todavía más complejo ¿no? que a veces pudiéramos dedicar simplemente el semestre a comprender cómo interactúan las cosas en la ciudad pero en ese en ese mismo tiempo tenemos que comprender tenemos que hacer tenemos que evaluar ¿no? entonces si se vuelve algo relativamente complejo este pero pues bueno hacemos ahí el esfuerzo y sobre todo incorporando también nuevas dinámicas ¿no? para en este caso para los chavos también porque pues igual dentro del aspecto pedagógico y didáctico pues si se ha tratado de incorporar tanto nuevas herramientas que faciliten el acceso a la información y la asimilación de la información de acuerdo gracias Julián quizá no sé si quieras comentar algo o pasamos no, no, no adelante para que no nos gane el tiempo hola buenas tardes a todos ¿me escuchan ahí? sí bueno felicidades a los tres están súper interesantes esos temas y súper súper profundos ¿no? yo estaba tratando de hacer un árbol de cada de cada tema para ver por dónde entenderlos si es que pues llega a entenderlos evidentemente y se me hace muy muy interesante lo que proponen muy ligado en el primer caso con Deyanira me llama la atención cuando dice que el diseño obviamente propone o horma o crea sociedades de cierto tipo de comportamiento las va a crear de todas maneras porque es un ser humano entonces el ser humano te va a traer por consecuencia obviamente consecuencias de la propia acción en el caso del espacio la arquitectura tú haces facilitas las actividades a través de la modificación del mismo para hacerlo entonces si desafortunadamente el diseño que hacemos o que se hace a nivel general pues va a modificar a la sociedad a tal grado que tenemos que utilizar un pantalón y una camisa y no andamos por la vida ¿no? en el más elemental de los casos otros en los alimentos aquí lo interesante que yo creo que puede ser un super campo es cuando trabaja en contra que te obliga a hacer cosas que no deberías de hacer cosas naturales ejemplo por ejemplo los limpiadores de la piel que te devastan toda la capa de bacterias que tienes y te están secando la piel constantemente y al rato es una serie de problemas ¿no? porque estoy muy enfermo o por ejemplo también el hábito este de tomar en mil vasos de agua al día no son ocho vasos de agua al día eso es para cierto tipo de organismos ¿no? pero con tal de venderte un producto diseñado por tal cosa te hacen creer una categorización o un ideal o un estatus y te hacen caer en grandes errores y desafortunadamente las personas lo creen ¿por qué? porque nos hace falta formación o porque nos dejamos llevar por la inmediate es por lo que queramos entonces este se me hace como que así el temazo el cómo el diseño podrás trabajar en contra y en el caso del editar bueno miles de experiencias tenemos ¿no? tal cual o sea en nuestros tiempos cuando nosotros tenemos arquitectura los que ya tenemos más de 50 un departamento de alto lujo eran 1500 metros en bosques de las lumbas ¿no? y eso era leve ahorita es 60 metros cuadrados en la colonia cuicondesa con muros de tabla roca y eso es gran lujo ¿no? o sea si tienes estacionamiento bueno ya es hiper lujo respecto al tema de los dos arquitectos creo que son arquitectos los dos de Monterrey el fin de semana estuve allá en su ciudad padrísima muchos contrastes estuvimos en la feria del libro a mí me llamó la atención ¿cómo puede llegar a una ciudad que en otros tiempos yo conocía hace 30 años también a tener tantas polarizaciones ¿por qué? porque me tocó llegar obviamente en el aeropuerto de ahí en camión de ahí en metro y me tocaba bajarme en la parada de Cuauhtémoc ¿no? o Cuitáhuac y caminar hacia la macroplaza toda esta zona técnicamente es conocida como la zona roja de Monterrey ¿no? del cual las primeras cuatro cuadras está llena de burdeles pero no solo de este tipo de giros que no es que me espante eso sino no están habitados los lugares están habitados por tiempos así de que a tal turno a tal turno y se elimina y toda esa zona yo así de hojaso de buen cubero un 80% de los edificios están abandonados y en renta los que están de pie porque los otros ya los tiraron entonces tiene un excelente espacio ahorita que en un futuro eso va a detonar pero una cosa bien gruesa de masividad urbana posteriormente uno llega allá hacia la parte de la macroplaza y viene otro tipo de giros el de los comercios al igual que la ciudad de México de día está que ya revezo y de noche no hay un alma totalmente y entonces empiezan a convertir como en autoguetos tú solito así te metes y perteneces a eso construyes un tipo de sociedad en ese momento de células de sociedad y se va el sol y viene otro y viene otro pero están así marcados con un reloj no hay media de la noche en ninguna de estas zonas hay lugares 10 de la noche ya no se encuentra nada totalmente más que uno que otro bar pasando ya hacia el parque de la fundidora me llama mucho la atención tienen parques muy bonitos la macroplaza es perfecta de mucha descuidad o nada como yo la recuerdo pero como podría haber estado está muy bien cuidada no había basura eso me llamó mucho la atención que educados son o sea de verdad y para poder llegar al parque de la fundidora se toma el barquito y yo decía bueno y si yo no tuve los 120 pesos para llegar al barquito como veo todas estas excelentes cosas llegando al parque de la fundidora decía bueno y si yo no puedo llegar aquí con lo que sea saeramushi si yo no puedo llegar caminando como civil entonces de qué sirve esto porque solo sirve para cierto tipo de sociedades que sí que es para todos estoy de acuerdo pero también estamos creando cierto tipo de categorizaciones que es de acuerdo al nivel te voy soltando las cosas para ver a qué accesibilidad se tiene yo estoy muy metido con broncas de lugar de significación pero desde el punto de vista del espacio escénico al espacio arquitectónico entonces ando como muy en esto y les decía a los chavos es que ustedes están significando de una manera diferente ¿por qué? porque les llega tanta información y tan rápido que no le alcanzan a asimilar no la procesan y no la interiorizan porque ya les llegó el siguiente paquete y pum pueden ver a sacarlo y un sociólogo de Azcapotzalco me decía es que el problema ahorita es que las generaciones el problema no es TikTok no es la herramienta es cómo se está utilizando un TikTok ahorita en tres segundos te das cuenta si lo sigues o no resulta que lo ven lo eliminan y lo continúan y haciendo el estudio y toda una serie de preguntas que les hizo les dijo le obtuvo las siguientes respuestas son demasiados datos para tan poco que tienen que ser altamente atractivos y que sean luminosos porque si no no vale la pena es decir luminosos en cuanto algo les tiene que aprender que generan respuestas rápidas no necesariamente correctas y que cuando se someten a juicio se defienden de tal modo sacando respuestas ilógicas por ejemplo ¿por qué lo hiciste? ahí es que la luna estaba de color de queso dices ¿cómo de color de queso? ni siquiera coincide tu oración y al momento de ser cuestionados se vuelven agresivos ¿por qué? porque como no tiene elementos no se pueden defender y entonces viene la agresividad y eso ahí va la mala noticia es estas nuevas generaciones completitas para los que estamos docentes que creo que somos todos ¿cuántos de nuestros alumnos han leído tres cuartillas en una clase de dos horas? yo ahorita tengo un problema porque tengo proyectos terminales y les dejé en Salarrea Roa que es obviamente arquitectura para todos los días Marina Guaizma punto de ruptura significación obviamente de Yuján Palasma y así lecturas de tres cuartillas y llegaba y no me ponían ni siquiera el nombre del autor entonces estamos en un punto de ruptura muy fuerte muy crítico donde esto que están analizando ustedes es bien interesante porque es cómo se está resignificando el asunto y literal resignificando en el mal sentido porque no estamos haciéndolo para bien hay que aprender a utilizar la herramienta y buscar formas de que sea para bien o en su caso lo que yo eso ha sido más fácil por los tiempos que tengo de entregas regresarme a lo analógico no te pido un trabajo escrito en la computadora me haces un cuaderno y ahí me haces la investigación escrita a mano tal cual para que al menos el 50% se te quede por abstracción es lo que he encontrado en otros casos se han sido muy buenos y se han lanzado las tecnologías pero debe decir que es uno de cada 100 gracias a todos y doctora la otra vez que intervino fue excelsa su intervención no sé si la haya dicho pero la admiro mucho felicidades a los dos chicos de Monterrey padrísimo el tema gracias alguien más quisiera intervenir hacer algún a ver Paula adelante bueno es más como una reflexión por esta última presentación que tiene mucho que ver también con lo que estaba diciendo César y es también un poco anecdótico en el sentido de que yo cuando era chiquita vivía en Monterrey entonces muchas de las cosas que dijeron me hicieron recordar las cosas que yo viví cuando era más pequeña y es que bueno esto también lo quiero conectar con el tema de las comunidades imaginadas de Benedict Anderson porque bueno cuando yo vivía en Monterrey muchas veces salía con mis papás los fines de semana como a museos o a fundidora y así y éramos muy pocas las personas que estábamos afuera y mis papás son de la Ciudad de México y ahí como que siempre todo el mundo está afuera todo el mundo está haciendo cosas está muy rápido y se les hacía súper extraño o sea decían como en dónde están todos no sé si hay tantos museos por qué nadie está yendo si hay tantos parques por qué nadie está yendo y conforme fueron pasando los años que vivíamos allá como que también disminuyó la cantidad de tiempo en que nosotros pasábamos afuera o sea por ejemplo yo nunca aprendí a andar en bicicleta porque ya era como de no es que hace mucho calor no voy a salir al parque y no aprendí y fueron cambiando como la forma en que nosotros nos desenvolvíamos en el espacio por lo que en general el contexto nos estaba transmitiendo entonces por eso lo conecto con este texto en donde justamente habla de que las personas en general como que se forman una identidad a partir del contexto en el que están insertos y entonces si socialmente se está diciendo una cosa como que todos se van adhiriendo a eso y es como una cantidad de significados que se van adoptando y es muy difícil ir en contra de ellos es como que que ya es una visión hegemónica e incluso cuando alguien trata de ir en contra de ellos la hegemonía lo toma se lo apropia y lo voltea para que se forma parte de esa misma narrativa entonces es como muy difícil plantear una cosa que sea distinta a eso y lo que pasa es que se forma una identidad incluso con las personas que no se conocen en el sentido de que da un ejemplo del periódico entonces como que el periódico fue una cosa que de repente se volvió un hábito para muchas personas entonces todo el mundo tomaba el periódico y lo leía a la misma hora y entonces toda la gente se identificaba con esa acción y formaban parte de un grupo aunque no se conocieran para nada o sea yo nunca voy a saber que otra persona estaba leyendo el periódico al mismo tiempo que yo pero todas las personas que vivimos en este entorno lo hacemos como que tenemos una serie de hábitos con los que cumplimos y con las que nos sentimos identificados y entonces cuando mencionaron lo de Pokémon GO dije como es que es muy similar o sea nada más se está cambiando respecto a cómo se van moviendo las tecnologías pero es como que todos nos sentimos parte de una cierta cosa y no conocemos a nadie de las otras personas que lo está haciendo pero las asumimos como propias y pues ya solo era eso quería comentarlo porque me resonó bastante perfecto Paula gracias de las y los que están aquí quisiera comentar algo a ver Paco no alcance anda muy muy long eso pues iba a decir es una pasión súper interesante pues las ponencias y en la primera de Yanira a mí me resonaba mucho justo que eso que decía que hemos nosotros diseñado prácticas como malas o que va como en contra de como problemáticas globales sociales y me recordó mucho cuando yo tenía un roomie que no usaba el horno de microondas yo cuando llegué a vivir ahí llevé mi horno microondas y él como que no lo usaba porque era como ay el cáncer no sé qué bla 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 pero él se fumaba una cajetilla diaria prácticamente entonces yo le empecé a cuestionar como oye ¿por qué no usas el horno si fumas? o sea como que más bien era como justo esto que significaba el horno de microondas de cómo fue educado de no no lo uses porque te va a dar cáncer pero en realidad pues su relación con el cáncer era otra porque más bien lo inhala bueno lo fumaba ¿no? entonces a mí se me hizo como bastante como chistoso y esta como contradicción que tenemos con los objetos diseñados que pues que también los usamos a nuestra conveniencia ¿no? y también construyen discursos y narrativas en las que nosotros pues nos movemos o sea no solo son las prácticas sino también las creencias que pues que pues se detonan como ciertos objetos o todo eso y luego de la otra también justo como hablando de Pokémon Go yo me acuerdo que cuando recién salió había como estas como creo que eran gimnasios que como que la gente se reunía y empezaron como a hacer como clusters de gente y como que después fue el boom y ahora como que sí conozco gente que lo sigue haciendo y a partir como de su de ese juego el espacio también ha sido modificado o sea hay como paradas o gimnasios donde la gente se empezó a reunir y ahora empezó a ir la señora que vende dulces se empezó a ir el que vende estampitas se empezó a ir como otro tipo de personas y se empezaron a hacer como dentro de los parques o dentro de las plazas o el espacio público pues eran como muy random creo que cuando se empezaron a hacer como uno podía poner como una estación o un gimnasio donde ellos quisieran entonces se empezó como a modificar el espacio como justo de la gente que empieza a caminar o a buscar como Pokémon a partir de eso y también como con esta cosa de la emoción del espacio la semana pasada estaba viendo un TikTok justamente de una persona que hablaba que Instagram ya está borrando como las historias archivadas o sea como que esa persona decía yo me acuerdo de los cumpleaños de mis amigos a partir de yo buscar historias de cuando pasaron las cosas entonces ya nuestra agenda nuestro recordatorio es ya a partir de Instagram ya no es antes era como ah bueno en el Facebook me recuerda cuando es el cumpleaños de mi primo pero ahora más bien es como el archivo digital es a partir de esto y también nos recuerda vacaciones nos recuerda como otro tipo de cosas que tienen que ver con el espacio ahorita yo como que lo pensé mucho y se me hizo como también muy una parte interesante de lo que ahorita razoné y otra cosa sobre lo de el parque justo con el laboratorio de transición estuvimos en la escuela de verano en agosto y hicimos visitas a varios parques como de de la ciudad y visitamos Parque Cuitláhuac donde ahí está Maritza nos platicaba Maritza es la que lleva como todos nos llevó los proyectos de parques en la Ciudad de México y ella nos platicaba como como fue el rescate de que era un basurero y ahora es un parque pero a mí me cuestionaba yo me cuestionaba mucho como estaba fuera el tianguis de las torres y yo tomé como un vuelo de dron y se ve como el parque la avenida y luego como todo todo el espacio de tianguis y es un tianguis inmenso y yo me cuestionaba ok ya rescataron esto pero aún sigue aislando a las personas que van acá o sea independientemente de que fuera un basurero antes era su espacio y ellos hacían y tenían prácticas económicas sociales y todo ahí dentro del basurero y ahora que hicieron el parque pues la vez que fuimos estaba vacío y le cuestionábamos y decía bueno es que la gente que vive aquí alrededor pues trabaja seis horas de aquí y pues cuando regresan aquí pues el parque está cerrado y era como bueno entonces de qué sirve tener un parque y esta cosa como sustentable que ha ganado miles de premios y en realidad no se está conectando con la gente que está alrededor o sea yo después me preguntaba bueno cómo podríamos integrar a este negocio informal de tianguis hay can decían es que se van empiezan a robar las cosas y no sé qué y decía bueno es que entonces esa no es la forma de integrarnos o sea quizás es que se abren del espacio que ellos mismos lo cuiden pero que estas actividades de intercambio sociales económicas todo seguiría o debería seguir ahí porque en realidad pues esas actividades es lo que conformó ese espacio en realidad al principio y bueno eso es como todo lo que a mí me surgieron como preguntas y como cosas ahorita a partir de estas intervenciones perfecto gracias por alguien más ustedes si quisieran preguntar algo dos cositas muy puntuales nada más para generar una pequeña reflexión cuando he trabajado con barques con los alumnos de la UAM ha salido algo muy interesante yo voy a trabajar con cosas mis reflexiones siempre voy a tratar de ser muy básicas y me hago la mental porque tanto tan complejo lo que no lo puedo relacionar también para cosas más básicas y algo que he estado emocionando mucho es que tal vez a veces con mis alumnos y alumnas es que para trabajar con este parque necesitamos quitar árboles sí eso fue muy impresionante cuando lo escuché y la otra de las no ya se me fue la otra pero sí eso es para quedar para cómo conseguimos el parque ya no entendía la definición el concepto la parte de la lingüística las palabras también algo que me quedó de la disposición de Yanira es sí los objetos pero también las palabras en el caso del diseño gráfico yo les digo a los chicos también no es lo mismo decir no tienes basura busquen una frase que sea como incorpora a la persona en el acto no sé te lo voy a dar los tiempos pero también es la parte del lenguaje junto con los objetos claro sí es todo fenómeno diseño en sus diferentes dimensiones gracias gracias pues bueno ya nada más para cerrar ya insisto estamos sobre ya lo excedimos en tipo este bueno me gustaría recoger las tres presentaciones desde luego muy muy sintéticamente espero espero sobre todo lo más importante espero recoger lo que lo que realmente contribuye a la discusión que estamos teniendo en relación a proyectar diseño para mundos posibles en el caso de lo expuesto por deyanira algo que que hace de todo lo que se ha estado comentando a lo largo de las otras cuatro sesiones es precisamente que el acento que ella pone tiene que ver con comportamiento es decir el diseño no dedicado a resolver una necesidad y lo que sea que eso signifique hoy día es algo bastante bastante opaco el comportamiento entonces pone el acento en un mundo distinto para el diseño desde luego porque el mundo a su vez es hoy día otro este el esto es por ejemplo en ese sentido conecta muy bien con lo que a su vez se estuvo diciendo en la última presentación la repudial es decir lo tecnológico indudablemente en términos amplios no 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 reducido a sencillamente un artilugio o un artefacto más bien sino lo tecnológico en relación a algo completamente ajeno y que tiene que ver más con el hecho del hacer es decir la técnica tiene está ampliamente vinculada con el acto de llevar a cambio y en torno al cual se entienden las cosas entonces el comportamiento por supuesto subraya esta idea en el caso de lo propuesto por Cristal que también tiene que ver con las conductas esto me pareció maravilloso y algo que también me pareció muy bueno que también en este seminario se ha tratado caso no a profundidad en esta sesión pero por supuesto que está atravesado por ello es lo que comentábamos sobre el feminismo es decir en el caso de Cristal no es tanto el feminismo como si la niñez algo que yo comentaba con Cristal precisamente cuando 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 la conocí es que si el niño y al igual que esta niña de tiempo horrorosa el niño parece que es algo vivo pero muerto y que no florece hasta que finalmente está en la etapa adulta claro quien lo dice los adultos es decir esto es una visión patriarcal completamente en donde la conducta del niño y al propósito de conductas perdón de técnica está basada que eso es muy interesante la propuesta que está está basada en el acto de efectuar cosas es decir no tiene que ver con con grandes teorías o con algunos antecedentes que debe tener previamente sino que tiene que ver todo completamente con la conducta y eso es algo que el diseño me parece no ha aprendido y que me lo han analizado con sus estudios de usuario y de usabilidad pero que se reducen siempre a un acto operativo y hasta a pablovianos es decir estímulo-respuesta y poco más y por último lo que Adalimón Tristán y Julián comentaba me pareció definitivamente que también establece un mundo posible yo algo siempre he dicho es que el verdadero problema de las tecnologías son los humanos no son las propias tecnologías sino somos las personas y en todo el reto están las lecturas que está proponiendo Julián y el grupo en general es decir que vamos a estar entendiendo realmente por una significación en relación a las tecnologías es muy fácil en el mejor de los casos hacer foros dándole cuentas al asunto de la interviniente artificial que no vienen a decir nada más que lo que las y los expertos han dicho en relación a las tecnologías pero que entonces en ese sentido no hay ninguna significación y en el peor la condena brutal debería de ser una práctica poco frecuente o definitivamente existente esa es la salida fácil con el diseño en ese sentido creo que también algo que me ha parecido en una revisión que he hecho histórica precisamente del diseño es que el diseño en el mejor de los casos cumple apenas 100 años y esto en términos de una significación no es nada es decir apenas se está entendiendo de qué se tratan las cosas y en términos también de significación con mayor razón y me da la impresión de que precisamente el tema de las tecnologías podría venir a subrayar este principio en relación al cual el diseño se debate es decir es apenas una práctica no como disciplina hacia el lado del mundo sino al contrario como parte del mundo que empieza a construir su significación y de acuerdo a algunos autores me parece que las tecnologías de la información vienen solo a destapar esta 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 despertar en el que se encuentra inmerso el diseño pues bueno ya desde hace 12 minutos que nos acabó el tiempo quiero agradecer muchísimo a nuestra colega y a nuestro colega de allá de de Bolívar Monterrey en concreto por su participación me parece que me gustaría que esto fuera el principio de una relación duradera porque hemos encontrado no solo los del grupo de investigaciones sino la impresión de que quienes asisten también al seminario hay varios puntos en común que podrían desarrollar de manera conjunta se los se los hace mucho Julián muchísimas gracias César muchísimas gracias por la participación fue bastante enriquecedora y muchísimas gracias a todas y a todos los que asistieron nos estamos viendo dentro de 15 días que le tocaría precisamente a César a Andrea y ahora mismo no recuerdo quién más pero bueno ya les estaré informando tanto a quienes participan como a los que van Muchísimas gracias hasta luego a todos gracias